Mente sana en cuerpo sano Ay, lo más rico, familia del bicho Yo soy fan de las maduchas, pero pues para tener mente sana y cuerpo sano, pues las tenemos que quitar Y son tan ricas, ¿no? En la mañana Sí, señor A ver, hermano, ¿y una rutina de ejercicio que tú haces para estar fit? Una rutina de ejercicio, pues empiezo a calentar con push-ups, sentadillas, dependiendo del músculo que vaya a trabajar Ok Ya dijeron que no les gustan los push-ups, no les gustan los push-ups, que son muy duros, familia del bicho Pero si empiezo, pues, la rutina calentando algo, bueno, el músculo que voy a hacer Ya sea si voy a hacer piernas, sentadillas, algunos desplantes, si voy a hacer pecho, tríceps, artijas, barras, abdominales Siempre calentar, ¿no? Antes de cualquier cosa, siempre calentar O el ejercicio que vas a hacer, pero con poco peso Exactamente, familia, porque luego hay gente en el gimnasio que llega y ya quieren ponerse mamados en un día, ¿no? No, no se puede Es un proceso, familia del bicho Si fuera así todos estaríamos bien fit Exactamente Juan Luis Arias con ustedes, familia del bicho Recuerden cuidar su cuerpo, porque mente sana y cuerpo sano ¡Ánimo!